Música Música Reventamos, reventamos, que reventamos Cada vez que nos tiramos Los pies bajo la mesa nos tocamos Y un rasgo robado queda siempre como a Dios Reventamos, reventamos, que reventamos Cada vez que nos tiramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un rasgo robado queda siempre como a Dios Música Reventamos, reventamos, que reventamos Cada vez que nos tiramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un rasgo robado queda siempre como a Dios Música El bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez El bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Música El bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Música Música Reventamos, reventamos, que reventamos Cada vez que nos tiramos Cada vez que de frente nos tiramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Música Y un beso robado queda siempre como a Dios Música Gracias por ver el video.